Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos, El Libertador 1210 AM. ¿Por qué traes el pasado al presente? ¿Por qué? ¿Para qué? 3.590. Todo va a estar bien si le cuentas exactamente lo que te dije, ¿me entiendes? Oye, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿Qué? Oriente 12bis, Baño Santa Eulalia. Está bien, ve. ¿Y Elvaro? Elvaro se lo voy a dar a tu hermanita en cuanto terminen los tiros. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Ve, ve, ve. Nicolás, Juan. Vete para adentro, hermano. ¿Qué pasó? No vas a estar sola. Anda, estás conmigo. Anda, dame una pista. ¿Qué te hace pensar que yo sé dónde está? Porque ustedes son expertos en eso. En desaparecer y en encontrar gente. Pero se lo habías prometido. Tú misma me dijiste que Juan te lo pidió el día que lo mataron. A ver, huélcale gordito. Ya se te acabó el tiempo. Si solamente me deje explicarle mis razones... Sí, mire, pero no aquí, ¿sabe? Eh, no en la calle. Tú lo sabías, Antonio. De regadas no sabía absolutamente nada. Me habían comentado que había un tractor, pero yo no me... Porque tú me conoces y sabes que yo con los celos me pongo loca y lo sabes. Me pongo loca. Me pongo toda mi vida. Yo hago un cacho de todo, y un poco de tango, pa' no olvidar de quién soy. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo, y un poco de tango, que llevo en el corazón. Continuamos en punto de partida, aquí por la 1210 AM Radio Libertador de Vergara para el Mundo, a través del www.ellibertador.com.uy y todas nuestras redes sociales nos buscan ahí, por Radio Libertador, Libertador Vergara, la 1210, bueno, busquen por ahí las redes sociales, son varias, están mencionadas también abajo en el video. Hoy tengo una entrevista muy especial, viene desde México, pero es bien uruguaya, es bien, bien uruguaya, es Valeria Lorduguin. Sí, Lorduguin. Lorduguin, ahí está, así se pronuncia correctamente. Y vamos a conocer la vida de esta artista, bailarina, músico, ha hecho de todo. Tengo el currículum acá, arriba de mi mesa y no me alcanza el espacio, para todo lo que tiene esta muchacha, que es joven, que, bueno, tiene ya muchos años de carrera y que la vamos a conocer hoy. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo estás, Carlos? Primero, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad que es un honor para mí. Bueno, como sabemos, este bloque está denominado Historias de Vida y siempre estamos conociendo personalidades y, bueno, Valeria está viviendo hace muchos años en México. ¿Hace cuánto que está viviendo en México? Hace 14 años va a ser en julio, no, 14 en julio, sí. Muchos años ya, pero bueno, vamos a empezar a recorrer su vida artística, pero también vamos a conocer un poquito más de ella para que todos la puedan conocer. ¿Sos de Montevideo? Soy de Montevideo, nací y toda mi vida viví frente a la Plaza Independencia hasta que me fui a México. Y ahora, por suerte, volví al barrio y ya estoy de vuelta en el centro, pero, bueno, mis papás volvieron, digamos, porque cuando yo me fui a México ellos se fueron a San José de Carrasco, así que cada vez que yo regresaba me iba para San José de Carrasco también y ahora están de vuelta en el centro, así que volví a mi barrio. Bueno, ¿cómo comienza la vida de un artista en tu casa, en tu vida? ¿Cómo empezó a nacer ese artista? ¿Ya desde chica tenías esa pasión por actuar, por bailar, por estar ahí en las tablas, como se dice actualmente? Sí, 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 sí. De chiquita, bueno, empecé a hacer danza. A los 10 años empecé con las Manolas, que son un grupo de bailarinas de flamenco que después formé parte de ese grupo, pero, bueno, tenían un estudio ahí en la calle Andes y yo siempre tenía como esas ganas de bailar. Una amiga estaba ahí y empecé a tomar clases, pero de danza hacíamos ballet, flamenco, danza contemporánea, de todo. Y en la escuela también siempre. Y después lloraba frente al espejo, me hacía la actriz, yo qué sé, veía las novelas, quería como que emulaba esas cosas, ¿no? Y empecé, bueno, con ellas a, digamos, pisar profesionalmente un escenario fue con las Manolas. ¿A qué edad fue eso? Sí, empecé a los 10 y como a trabajar, actuando, bailando, fue como a los 16, en realidad, a los 15. Y paralelo estuve, bueno, no, como en la adolescencia, me acuerdo que también tomé clases con Emil Seviñas, que también quedaba ahí por la ciudad vieja. ¿Actuación? Sí, sí, empecé con ella y, bueno, esos fueron como mis inicios tomando clases, digamos, de baile y de actuación. Y ya tenías claro que querías hacer eso en tu vida, porque vos también estudiaste psicología, sin embargo. Sí, 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 estudié psicología y ahora retomé justo, retomé allá en México, pero en línea, porque acá llegué, avancé bastante, pero no me recibí, entonces, bueno, me quedó eso porque me encanta, y a ver si ahora me puedo recibir. Pero siempre me gustó, pero no sabía, quizás no me permitía imaginarme que me iba a terminar dedicando a eso, ¿no? Eso no lo tenía tan claro. Creo que por eso me fui un poco, a probarme me fui a México, sí. Y también, aparte de estudiar, también fuiste perfeccionándote en la actuación. También estuviste, si no me equivoco, en la escuela de Luis Trochón. Sí, después entré en la escuela de comedia musical con Luis Trochón, y estuve, en realidad no cursé mucho tiempo, porque bueno, me tuve que ir también, no la terminé, no terminé nada, en general. Pero después estuve haciendo Chicago con ellos, y eso realmente creo que fue una experiencia, bueno, de las mejores de mi vida en un escenario, fue genial, y fue como un par de aguas, ¿no? Ahí me di cuenta que yo quería dedicarme solo a eso, porque hasta esa altura yo venía desde los 17 años trabajando de todo, vendía libros, bueno, trabajé mucho en el ámbito gastronómico, en muchos restaurantes acá y también en Punta del Este. Pero cuando hice Chicago, tener funciones jueves, viernes y sábados, pa, era lo mejor, fue genial realmente. Entonces ahí dije, no, yo la verdad quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto y no tener que estar trabajando de otras cosas. Y bueno, y justo surgió la posibilidad, tenía un amigo en México, yo en realidad quería irme a perfeccionarme como bailarina de flamenco en España, porque a esa altura yo bailaba mucho con las Manolas, y dije, bueno, voy a España, me perfecciono, y pruebo suerte también como actriz, pero bueno, me dijeron que era muy complicado por el tema de los papeles, y tenía un amigo, sigo teniendo, pero ya no está más en México, que vivía en México, y me dijo, ¿por qué no te venís para acá? Que acá hay todo, o sea, podés bailar flamenco, podés actuar, pues México realmente es un lugar que tiene mucha oferta de todo. Y me animé, le dije, mirá que no me lo digas dos veces porque voy. Me dice, sí, vení. Entonces conseguí trabajo en, en, ay, en Punta del Este, no, ¿cómo se llama? En José Ignacio, porque me habían dicho, digo, ya sabía que ganabas bien en la temporada por las propinas. Este, entonces fui a trabajar de moza allá, y junté plata y me fui. Ahí entonces visualizaste que podías hacer tu carrera en México. Ya, eh, porque tal, vos decís, yo me voy para México, pero una cosa es llegar a una ciudad que no conoces, hacerte conocer y después hacer carrera. Sí, no, nunca pensé, cuando te vas, no, no pensás que te vas a ir, en mi caso, como por 14 años, es, y además es fuerte, ¿no? Además yo no era que estaba mal acá. Este, me fui como a probar suerte, a probarme a mí misma, porque yo estaba haciendo, me había ido muy bien con Chicago, con, 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 con Trochón, digamos, con el grupo, eh, pero como yo no había terminado, no hice la EMAD, no hice la escuela de, 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 la que está en la compañía de la Italia Fausta, o sea, como que hay muchas escuelas que yo, a las que podría haber ido, y, y haberme recibido, por decir, y no lo había hecho, eh, entonces tenía como esa cuestión de que, sentía que ya era tarde para hacerlo, entonces, me parecía que, que acá no había una posibilidad, como de repente hay en México, de, que hay audiciones abiertas, ¿no? Ya sea para un musical, para una obra de teatro, para, castings, para películas, para más castings comerciales, entonces quise ir a, a, a probarme, dije, bueno, por más que yo no tenga este, título, ¿no? Esta preparación, digamos. Claro, esta preparación, sí, eh, 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 formal, capaz que, que, que me puede ir bien, ¿no? Entonces fui un poco como de aventura, a ver qué pasaba, y, y resultó que México me, me enamoró, me, 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 me abrazó, me trató muy bien, y me, y bueno, y ahora tengo dos hijos mexicanos. Bueno, eh, bueno, antes igual hiciste un video musical acá. Sí, es verdad, es verdad, bueno, estudiaste muy bien, es verdad, me estaba olvidando, mi incursión en, en los videoclips fue con, con mayonesa, sí, eso fue genial, y además nunca pensé, o sea, ahora de repente en México lo pasan, mis amigos me dicen, te estoy viendo, este, lo pasan en, en fiestas, viste, lo proyectan, y bueno, y acá también, fue un éxito, la verdad que estuvo buenísimo, muy divertido. ¿Esa fue tu primera aparición en pantalla? Sí, esa fue mi primera aparición en pantalla, sí, con Indias, Alejandro Duelo grabó, sí. Bueno, y llegás a, a México, eh, y bueno, está, eh, una cosa llegar y empezar a, a trabajar. Leí tu, tu currículum ahí, y decías que empezaste a trabajar de editora, antes hiciste algunos comerciales. Empecé a trabajar, lo que pasa que llegué, eh, este, y, y, y resultó que mi amigo, el que me había invitado, al final, bueno, nos hicimos novios, ¿no? Entonces, él es, eh, es Eduardo Filippini, es un gran, este, editor, postproductor, y tenía, trabajaba en una productora, y yo para poder trabajar como actriz, que primero lo que hacía eran comerciales, ¿no? Necesitaba un permiso de trabajo, y como no lo tenía, eh, quería hacer algo, eh, aprendí a editar, y empecé a... ¿Eso no es legal? ¿Necesitabas? Legalmente necesitaba, sí, porque si no, no podía trabajar. Como actriz, ¿no? Este, grabar, firmar un contrato para hacer un comercial. Como actriz de teatro, sí, de hecho, empecé a ir a unas audiciones, me quedé en un par de obras de danza, teatro, eh, y de ahí, es como todo, ¿no? De ahí, un director me conoció, me llamó para su próxima obra, después otro que me vio, me preguntó si sabía bailar... Bueno, esa es otra historia de cómo empecé a bailar tango, por atrevida, pero bueno. Este, la cuestión es que como no podía todavía trabajar de lo que quería, tuve que aprender otra cosa, y aprendí a editar, me gustó mucho, y editaba los comerciales de, de, puedo decir, marcas, ¿no? Sí, sí, sí. De Haggis, que son los bebés que hablan, ¿viste? Que decían, ah, mi pañal se va a ensuciar, no sé. Entonces, eh, tenía que hacer coincidir la boca con más o menos lo que decía, bueno. Y, y me iba bien haciendo eso, el director le gustaba, el director que siempre grababa esos comerciales, le gustaba mucho cómo trabajaba, y al final edité durante, no sé, como dos años, todos los comerciales de, de ese tipo, que los bebés hablan, ¿sí? Así que, bueno, aprendí también esa otra profesión. Y, 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 ¿cuándo comenzás a, a actuar ya, eh? Bueno, actuar más en forma, en la televisión y todo eso. Hacía obras de teatro, este, porque, bueno, porque hay, eso te decía, audiciones, entonces fui, me quedé, fui haciendo una, otra. ¿Es más competencia? ¿Es más duro? Yo, cuando fui a la primera audición, eh, de comedia musical, que era lo, como yo había terminado apenas de hacer Chicago, iba con toda, ¿viste? Y estabas enamorada de esas oficinas. Claro, claro, iba, y dije, acá la voy a romper. No, no, ni picaba. O sea, llegué, y así, y realmente la competencia es mucho más cruda, hay un montón de gente de, de todos los países, súper bailarinas, ¿viste? Con la pata por acá, y yo, y además, por ejemplo, en la parte de, de danza, ¿no? Te ponen un, un, un coreógrafo, y te enseña una coreografía, rápidamente la tenés que agarrar, y después la vas pasando por grupos a hacerla. Pero para que te la enseñe, están, estamos todos en un gran salón, y el tipo ahí adelante. Y entonces yo me paré en un lugar, ni cerca ni lejos, pero enseguida llegaron todos medio que me hicieron así como, hice todo para estar más cerca, para verle bien los pasos, y la, 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 la energía así, no estaba acostumbrada a ese tipo de competencia voraz. Y, y bueno, fui a un par, pero me sentí muy, muy incómoda, y me sentí que me faltaba preparación, la verdad. Este, en una casi me quedo, fui pasando, y pasando, y pasando, pero porque fui más relajada, y, y justo necesitaban esa actitud, ¿no? Era para Víctor, Victoria. Llegué como, fui, fui pasando las, las etapas. Entonces, me quedé, y, pero al final, no me quedé, había quedado entre diez bailarinas, y, y me llamaron. Igual estuvieron muy, muy atentos en, en decirme, mira, no, no te vamos a convocar, este, porque sos muy alta. Por lo menos eso me dijeron. Porque, bueno, yo midí uno sesenta y nueve, uno setenta, pensé que medía, pero, no sé, me achiqué, o, o nunca medí uno setenta, pero, eh, pero bueno, sí, después vi, eran todas un poco más bajas, y, está. Igual, por lo menos fue un consuelo decir, no, no te quedaste, pero, no porque no lo hagas bien. Y, está, eso fue. Pero, igual, bueno, te quedaste atrás, porque, eh, a su vez de que trabajabas, también empezaste a estudiar allá. Sí, bueno, allá tomé bastantes, eh, tomé, eh, diferentes talleres de actuación, de actuación en cine, de, o sea, de, de varias cosas que he podido, eh, y ahora estoy estudiando psicología en línea. Pero, pero sí, no, no, no he parado. En realidad siempre pienso que podía haber hecho más, ¿no? Pero eso es una cuestión personal de que siempre me estoy dando más palo, quizás, del que merezco, según, según me dicen. Pero, pero sí, no, no he parado, digamos, de hacer cosas, cosas y cosas muy variadas. Eso es lo lindo, también. Que siempre hay algo, después de que entras, eh, a hacer cosas, vas conociendo gente, te van conociendo, te llaman para hacer, por ejemplo, muchos, he hecho muchos videos internos para, para diferentes marcas. Este, justo hoy me hablabas del teleprompter. Claro, que, por ejemplo, aprendí a manejar el teleprompter, eh, he hecho también, he conducido un programa sobre la diabetes, dos temporadas de ese programa, que lo siguen pasando porque lo repiten y lo repiten. Entonces, es lindo porque vas conociendo gente, vas aprendiendo a hacer diferentes cosas. Y bueno, y, pero llega, bueno, hoy vos hablabas de que te ponías frente al espejo y te ponías a llorar. Sí. Llegan las telenovelas. Claro, es que me olvidé, claro, me preguntabas cómo había entrado y me fui por las ramas. Eh, las telenovelas llegan porque, eh, a la vez que yo era chiquita y lloraba frente al espejo y todo eso, eh, ya después de adolescente y de no tan adolescente, criticaba mucho eso, las novelas, ¿no? Como, ah, esta se despierta así, maquillada. Esas cosas que nosotros decimos, ¿no? Toda la sobreactuación que hay. Y estando en México entendí que no hay que comparar la novela con la realidad. La novela es la novela, es un formato que es así y el público quiere que sea así. Aparte, Centroamérica y especialmente México es un gran consumidor. Sí, claro, sí, 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 productor y consumidor de novelas y entonces es eso, no hay que compararlo con nada más, es simplemente, pues, dejarlo ser, ¿no? Y estando trabajando ahí adentro me divertía mucho porque cuando estaba en la escena que decía el guión era como el antes del corte que siempre hay algo, es como una frase o un momento tenso que se tiene que sostener y en el guión decía grandes acordes, ¿no? Entonces te dicen, o sea, tenés que quedarte con la mirada ahí clavada entonces te sigue, 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 corte pero súper antinatural. Y yo por dentro, o sea, al vacío y por dentro me reía tanto y decía, no puedo creer que esté haciendo esto de lo cual me reí toda mi vida pero uno aprende, aprendí a valorarlo, a disfrutarlo también y a estar contenta, ¿no? con poder hacerlo porque al fin de cuentas era un sueño para mí ese y entré en las televisoras ¿Cuál fue la primera telenovela que hiciste? Hice una serie que se llamó Drenaje Profundo que esa sí no era telenovela o sea, nada que ver el tipo de dirección, el tipo de actuación La primera novela, La otra cara del alma Yo era Lina Bueno, mi personaje No, una vez tenía un amigo que era editor un argentino que era editor en Azteca, en TV Azteca que es como la competencia de Televisa Televisa es más conocida y es el canal de las estrellas que llega acá y TV Azteca es la competencia y no es tan grande en realidad igual es muy grande pero no es, claro sí, es muy grande, sí pero no tiene tanta bueno, para nosotros es grande sí, sí, en realidad es enorme pero no tiene tanta incidencia en América como TV Azteca como Televisa sí, que llegan a más lugares y en América y en el mundo llegan sus novelas TV Azteca no tanto entonces, bueno, un día para entrar tenés que tener un folio no podés entrar así nomás entonces, me consiguió un folio para entrar fui, me presentó a una chica que hacía ah no, fui con la que con la de casting una señora que era como la la maxi, la cabeza del equipo de casting entonces fui directo con ella con mis fotos que según yo eran preciosas y la mujer las vio así y me dijo, ¿sos modelo? digo, no, soy actriz ah, tus fotos parecen de modelo me dijo no me sirven así me cerró esto y me dice, cuando tengas fotos buenas volvé, me las mandás no sé, mal ¿controlás el acento? sí, creo que bueno, no si no controlás el acento me trató horrible, la verdad salí con ganas de llorar y cuando estaba saliendo una su secretaria en realidad me vio así y me dijo bueno, no sé qué me preguntó le contesté y le dije no, no me fue bien pero bueno, no sé ¿cómo tienen que ser las fotos? y me explicó y me dijo bueno, pero ¿podés venir a un casting? no sé, ¿pasó mañana? sí y fui y era para esta serie y me quedé con un personaje y eso estuvo buenísimo y después de esta chica realmente un ángel Mariel Mayola me explicó cómo eran las fotos se las llevé y ahí me empezó a avisar de los castings para las novelas y después ya a veces me llamaban sin hacer casting como que ya te conocen y me hablaban y me hablaban para algún papel necesitamos no sé diferentes papeles lo malo de todo esto es que algo que a mí no me sale muy bien y que es necesario por lo menos en el ambiente de allá es que tenés que hacer muchas relaciones públicas tenés que de repente a mí no me llamaban por medio año para nada y iba por algo y me dicen ay, tanto tiempo que no te vemos y digo bueno, no me llaman yo vendría pero no me están llamando los chicos de casting y me dicen ay, pero es que tú no vienes a saludar y viste como que claro, mucha gente lo que hace y es parte de de cómo manejan su carrera y y está bien de hecho porque pues logran más trabajo que yo por lo menos es ir viste este ser simpático socializar saludar este llevarles unos chocolatitos no sé adularnos entonces eso sí eso eso es moneda corriente y el que más hace el que más sabe hacer eso mejor le va la verdad entonces entre eso y otras cosas a veces hacen que lo que lo que importe tanto no es el talento sino cómo te relaciones cómo te vendas ¿no? y bueno ahí yo soy súper mala si no me sale ¿y cómo fue trabajar en esas telenovelas? ¿cómo cómo te sentiste? como sapo de otro pozo al principio este porque además los muchos hay muchos actores que son divas y no sé no no es un poco raro incómodo trabajar con ellos y porque en las novelas hay muchos que trabajan por ejemplo con le dicen allá chícharo ¿cómo se llama? el inier el inier la cucaracha ¿no? le dicen ahí va y eso es horrible porque salvo que sea realmente un buen actor que lo necesita para apoyarse pero que sabe lo que está pasando que le están pasando cosas me ha tocado trabajar con gente que que no le pasa nada que no sabe nada no sabe ni por qué está ahí ni quién sos vos en el personaje o sea ni por qué está hablando contigo ni entonces claro es tan mecánico y te va repitiendo lo que le están diciendo y entonces es un poco incómodo raro y además vos como actriz tenés que hacer el doble de fuerza como para como para que te pase algo siendo que el otro no te está dando nada y entonces es como un trabajo energético importante a mí me cuesta no sé si me cuesta bueno lo haces pero ni lo disfrutás tanto ni sentís esa cuestión de cuando cuando el otro actor te da que pa viste que te potencializa y que estamos los dos ahí y está pasando algo y es como cuando estás en teatro claro claro no no eso muchas veces no pasa y además es muy rápido es como son como churros viste una escena otra otra no hay como como no mirá siento que no te creí lo podés hacer de vuelta un poco no como salga y así es lo que ve la gente pero bueno es lo que digo es la industria así es claro eso es así y hubo algún papel que te haya gustado que dijiste que lindo papel este que interpreté hace poco hice ahora para una serie la teniente la teniente no el de la teniente no hace poco trabajé en unas bueno es como una novela que ahora hay mucha onda de decirle serie le cambian el formato pero el melodrama de la novela sigue siendo el mismo o sea el guion la trama sigue siendo novelesca en el sentido de que es un melodrama este que se llama La Doña que es con Araceli Arámbula que es la la que era novia bueno esposa de Luis Miguel bueno ella protagoniza una serie que que es la segunda temporada y ahí hice un papel de espía de mala de que me infiltraba y hacía cosas y siempre me toca a mí como que siempre quise hacer de mala y casi siempre me toca hacer de buena y yo siempre quería hacer de mala y entonces me tocó en una en una obra de teatro que se llamaba Los Ausentes de Sandra Oribe hacer de la muerte y era un personaje creo que de los mejores que he hecho mejores en el sentido no sé si lo hice bien o mal pero pero que me dio satisfacción que era muy sarcástica y y fría en fin era de la muerte y me gustó y este último también que era esta espía me gustó también como esa doble cara ¿no? de parecer buena pero pero ser mala vi algunos algunos trailers de trabajo que has hecho y hay un trabajo que estás hablando ahí en un video que estás hablando con un niño y haces media como es esa ahí no era que fuera mala pero en ese momento estaba desesperada y no me importaba que fuera un niño nada era necesitaba conseguir este necesitaba conseguir eso este ahí era sí era era prostituta en esa película en esa serie era una serie sí porque claro nosotros estamos acostumbrados a las series norteamericanas que son más como tipo película y en México creo que las series son más tipo de neloela sí no eh mirá que hay de todo esa por ejemplo esa no esa era era tipo película esa drenaje profundo era tipo película este no hay muchas producciones en México muy buenas y otras que que no es que sean buenas pero tienen un formato un poco diferente ¿y cómo te sentís ahora a lo largo de todos estos años? bueno tenés mucha mucha participación en televisión muchísimo en teatro has hecho mucho teatro para mí no tanto yo quisiera hacer más la verdad claro lo que pasa es que capaz que vos lo comparás con lo que es México y nosotros lo comparamos con lo que es Uruguay y ahí hay una diferencia brutal sí no sé la verdad no sé bueno hace muchos años que no estás en Uruguay ¿no? no y la verdad que no no conozco el ambiente de teatro acá me encantaría tomé un taller con fue el Coco Rivero allá pide me encantó me encantó el taller nos quedamos amigos por suerte tenemos el proyecto de hacer algo mi sueño sería poder hacer algo acá ¿viste? ahora por ejemplo Fabián Marquisio que es mi amigo mi compadre me invitó a formar parte de su video de tengo la luna y aparezco ahí y y no sabés la emoción que me da primero ser parte de un proyecto de él que lo admiro desde siempre nos conocemos desde que somos adolescentes soy este la madrina de Matilde su segunda hija y y bueno el video quedó precioso me fui por la rama digo y el el también la emoción de participar en algo que va a salir en Uruguay ¿viste? que totalmente uruguayo me me puso re feliz y ahora teníamos un proyecto con con el Coco River y con otras dos actrices uruguayas que viven en México de hacer algo que podamos presentar tanto en México como en Uruguay que bueno ojalá se dé este y también ahora empecé a hablar con una amiga que también es directora dramaturga con Bachi Gutiérrez y si surge algo con ella también en fin estoy como empezando de a poco a visualizar hacer cosas acá y creo que se van a dar porque porque hasta ahora todo lo que es más o menos pensado querido o deseado tarde o temprano se cumple y está bueno ¿y cómo es vivir en México? ¿es distinto el estilo de vida? sí sí no porque uno en realidad te acomodás te haces tu propio tu micromundo yo tengo también estoy rodeada un poco de una comunidad rioplatense rioplatense sí hay muchos argentinos mi pareja es argentino con el que tengo dos como te decía dos hijitos una hijita de cuatro años y Juan Francisco que vino ahora conmigo de viaje de siete meses y tenemos un ambiente en el cual claro hay muchos rioplatenses y también de todas nacionalidades porque México la verdad que es este policultural hay mucha gente de todos lados lo cual está lindo porque uno conoce culturas que yo por ejemplo no tenía ni idea ¿no? no solo de América sino que sé franceses alemanes conoces de todo y vivir allá para mí es muy lindo porque yo vivo de lo que de lo que me gusta aparte de actuar bailo tango que es una faceta también que me surgió estando allá curiosamente digo curiosamente porque estando acá yo no bailaba y había tomado alguna clase en la escuela de comedia musical pero no no sabía realmente bailar este y ahora me he desarrollado como bailarina en México y forma parte súper importante de mi vida ahora el tango me va en pasión eso te iba a preguntar ¿cómo llegas al tango? bueno tu pareja me dijiste que es músico y hace tango es productor músico es bandoneonista y toca y canta tango pero no fue por ahí no fue por ahí aparte vos dijiste que bailaba flamenco acá claro yo bailaba flamenco con las manolas y cuando fui a México dije bueno voy a continuar con esto que era uno de mis deseos al pensar en irme de Uruguay dije bueno aprovecho y me perfecciono busqué academias pero yo tenía tanto estaba tan pegada con las manolas y era algo tan familiar que yo tenía con ellas que que nada me colmaba o sea iba a una clase y me parecía fría me parecía como que no no enganché con aparte empecé a tener problemas en las rodillas que me dolían y no me enganché con ninguna academia y lo abandoné pero justo empezó a entrar no perdón pasé como tres años sin hacer haciendo flamenco esporádicamente pero sin dedicarme de lleno y después en una de estas obras de danza teatro que hacía fue un director y me vio y le llamé la atención se enteró que era uruguaya y me preguntó si sabía bailar tango y yo realmente subestimando al tango en México le dije sí y pensé yo soy uruguaya sé bailar tango no sé cómo eso también te diría cómo es que el tango gusta tanto en México y el tango es universal yo tengo en Europa hay países como España Francia bueno Japón siendo el otro extremo que hay muchos fanáticos del tango pero México no lo tenía como tanguero sí yo creo que hay tango ya en todos lados ¿no? este pero en México pues sí hay hay este mucha ahora bajó un poco pero hasta hace poco había milongas todos los días bueno de hecho vi un videoclip donde vos participás de una cantante mexicana que hace tango sí Aida Cuevas sí ella es cantante de rancheras es una cantante muy conocida de de música típica pero hizo un disco de tango donde participó Coco Potenza que era un gran bandoneonista que triunfó en México que acompañó a Luis Miguel que bueno en paz descanse pero hizo ese disco y y bueno pero fue esa incursión por ese disco y ya después no no siguió cantando pero cada vez más hay como esta fusión ¿no? y globalización y comunicación este entonces el tango pues vive mucho allá hay una movida de tango muy linda bueno contanos cómo entonces empezaste a ver el tango y este director y coreógrafo me preguntó si sabía le dije sí me dijo podés venir porque estoy haciendo una obra podrías venir a un ensayo a ver si te gusta y me gustaría que participes porque también sos actriz entonces necesito y le dije sí claro uno agarra viendo la camiseta yo suelo ser bastante de que me tiro al contrario me tiro para abajo no si no lo sé hacer bien no lo hago este video no lo publico porque no sale perfecto o sea siempre estoy como este pero ahí no sé que me vino como una cuestión de sí sé y vamos para adelante de Uruguaya el tango el nuestro claro pero fue más bien como una cuestión sí de patriotismo que que en realidad de conocimiento no sé y fui y estaba pintada me mostraron o sea me agarró y yo no lo podía seguir y me di una vergüenza le dije perdón perdoname me muero la vergüenza no no sé no no sé ni qué le dije como para disculparme pero le dije mira esto no me lo sé pero me lo aprendo vos decime qué tengo que hacer y yo lo aprendo porque en realidad soy bailarina siempre trabajo o sea lo puedo hacer entonces ahí nada lo hice y lo hice bien y ahí empecé como a con mi compañero que era este Mario Frata es un actor y bailarín me me puse a aprender y bueno me encantó y no no paré empecé con él con su mujer con Valeria Vega y después con maestros que venían después fui a Buenos Aires tomé clases y más que nada eso sí por por caradura y por porque soy actriz empecé a trabajar bailando tango y me pagaban no lo podía creer bueno esas son cosas como que aprendí de afuera para adentro así yo actuaba que era bailarina de tango y después y después empecé a aprender realmente el tango y sigo en eso sí pero aprendiste con varios maestros también de tango en Buenos Aires sí sí aprendí sí tomé cuando iba trataba de tomar alguna clase y eso pero más que nada aprendí en en las tablas como todo en general aprendí mi escuela es esa de todo y ahora tenés alguna obra con tango que están presentando yo bailaba bailo todos los fines de semana bueno bailaba todos los fines de semana en un restaurante la vid argentina bailé ahí durante nueve años pero ahora como nació Paqui mi hijo y todo dejé y bailo solo los jueves en un restaurante que se llama El Piantao y es un show de tango también y ahí bailo con Leonardo Dáquila que es un amigo y gran bailarín de tango también y con Pablo cuando se presenta bailo con Pablo Amad que es mi pareja y es músico cantautor ya te digo tiene un show de tango que cuando se presenta también lo acompañamos con Leo o con José Luis Amudio que es otro gran bailarín mexicano y también bailo con la Orquesta Mexicana de Tango cuando se presenta la Orquesta de César Holguín que es un también excelente bando unionista que vive allá en México también bueno y con muchos cuando me llaman digamos pero hay muchos grandes exponentes del tango en México que tengo el honor de acompañar bailando sí y también has aparecido en algunos videoclips de tu pareja y también en videoclips de otras bandas también sí hay un grupo Elefante sí hay un grupo que se llama Elefante que sí que participé en dos videoclips de ellos este y y bueno y ahora el de Fabián Marquisio que es el que me tiene feliz que seguramente lo han visto porque no sé si lo están pasando acá no sé mucho si lo pasan seguido pero si no se los recomiendo que lo sigan a Fabián lo vamos a ver al final de la entrevista así la gente lo puede conocer ¿cuánto extrañás Uruguay? ¿extrañás? es raro ahora decir la palabra extrañar porque después de 14 años si extrañara mucho creo que sería masoquista porque es demasiado tiempo como para estar sufriendo ¿no? quizás hay gente que te pasa los primeros tres años ¿en algún momento dijiste me voy? ¿te pasó por la cabeza? ¿para acá? sí no ¿sabés que no? y eso te genera una ahora ya lo tengo asumido pero al principio te genera culpa decir creo que no voy a volver o no tengo ganas de volver por más que extrañe es algo que es fuerte de asumir ¿no? porque siempre cuando te vas primero decís voy un tiempo voy por un tiempo voy a probar suerte me quedo un año más a ver qué pasa siempre el discurso es así ¿no? y yo creo que voy a estar dos, tres años y me vuelvo eso era lo que yo decía y lo que en general uno dice o me ha pasado con otros extranjeros que nadie se va pocos se van diciendo me voy a vivir a México vas a probar y te vas quedando 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 y después que pasan pasan tres años y seguís ahí y tenés proyectos y tenés ganas y ves que pasan cosas y vas diciendo capaz que no vuelvo y te genera una cosa de culpa aparte cuando venís acá todo el mundo te pregunta ¿y cuándo te vuelves? los primeros años ¿no? y ahí llega un momento que primero lo decís de verdad y creo que un par de años y después empezás a a darte cuenta que quizás que quisieras dejar contento al otro o a tu familia diciéndole que que el año que viene pero en el fondo no no querés y mirá que yo amo Montevideo o sea Uruguay era de las personas que de ignorante criticaba a los que se iban ¿no? ¿para qué se van? si acá hay todo y este acá no pasa nada no hay volcanes no hay terremotos ¿no? y yo digo ¿qué hago? viviendo en un lugar donde hay un volcán a 70 kilómetros se mueve el piso ¿vivís en el DF? si en el DF este lo que pasa que bueno hay otras cosas que te van llenando y te vas descubriendo yo me siento que que terminé madurar y que me me y evidentemente soy la persona que soy por por haber estado allá y descubrí un montón de cosas que que no hubiera descubierto si me hubiera quedado este y y bueno a la vez me enamoré a la vez este fui por suerte fui me fue yendo bien en el trabajo y y bueno me fui quedando extrañar extrañaba mucho la rambla no solo por el hecho de lo que significa la rambla que yo siempre viví en la Plaza Independencia muy cerca y que estás este unos pasos siempre siempre la rambla es algo como ha sido algo muy presente en mi vida pero no solo la rambla sino el hecho de poder mirar lejos ¿no? a mí cuando llegué al DF me decía ¿cuándo voy a poder mirar y no ver una persona un edificio un algo ¿no? tenía la necesidad de ver un horizonte y eso al principio me agobió me dieron ataques de pánico pero después ya encontrás tus momentos tus lugares cerca para ir y ver este y ver lejos este pero y y a la vez uno va llevando sus costos por ejemplo tomar mate tomo cada vez más se consiguen todas las cosas se consigue dulce de leche se consigue mate ya se se ha este popularizado mucho también por ejemplo antes no había tanto vino había vinos pero no eran tan accesibles este eran vinos muy caros mexicanos muy buenos o o Estados Unidos pero muy caros y ahora ya hay vinos los mismos quizás que se pueden conseguir acá o en Argentina o en Chile no sé hay cosas que a uno le gustan y después los amigos estando fuera te haces un grupo de amigos que pasan a ser tu familia y los lazos son muy fuertes y son son muy lindos y muy necesarios y yo ahora vengo acá y si me estoy mucho tiempo extraño extraño a esos amigos que son mi familia porque bueno es una familia por elección aunque suene un poco cursi pero es así y bueno te llenan un lugar que realmente está un poco necesitado cuando uno se va por más que ahora con esto yo hablo todos los días con mis papás por Skype por Whatsapp entonces eso obviamente hace que las distancias se acorten pero cada vez que vengo siento el olorcito a Montevideo y me encanta este nada tiene el mismo gusto ni el mate ni el asado ni yo que sé ni las tortas fritas eso sí eso sí solo como acá torta frita solo como acá pero este te haces yo trato de no pensar en lo que no tengo y de estar contenta con lo que tengo que es mucho este y lo que no tengo no es que no lo tenga o sea sigue estando simplemente que capaz tardo este más tiempo en reencontrarme físicamente pero ahí está entonces me parece que lo que estoy viviendo es lo que lo que tengo que estar viviendo estoy estoy feliz con lo que con lo que hago trato de hacer las cosas bien siento que que o sea trato de ser mejor persona cada día trato de estar en contacto con los míos acá y y eso y de mirarle las cosas buenas no no de de entrar en el en el masoquismo de extraño Uruguay de trato de que me vaya bien para tener más plata para poder venir más seguido este para ayudar a mis papás para te vas te vas acostumbrando digamos ¿no? y yo estoy contenta bueno Valeria la verdad que un gusto tenerte con nosotros gracias por aceptar la invitación una una invitación relámpago justo venías para acá y aprovechamos el encuentro ¿qué planes tenés para el futuro? oh qué pregunta bueno estoy feliz con con la maternidad la verdad eso me me tiene feliz estoy disfrutando mucho a a los dos a Catalina y a y a Paqui que es el chiquito eh y planes pues no sé lo que venga no tengo ahora nada más que esas ideas este de los proyectos teatrales que ojalá este se den en los cuales quisiera poder venir acá a Uruguay a actuar eh y después que más que más eh no y después van surgiendo ya te digo a veces surgen cosas eso es lo lindo también que de un día para otro te llaman y te proponen un personaje o se abre un casting para una este para una eh producción que está muy buena o no sé ahí se está moviendo mucho yo bajé un poco ahora con el embarazo y con y con con el postparto y recién ahora estoy retomando este el empezar a ir a castings y todo eso así que bueno en realidad los planes son seguir este trabajando de lo que me gusta psicología ah bueno el plan es recibirme de psicóloga este vas a ejercer o pensás recibirte no yo creo que sí la verdad no sé no no sé pero es algo que me encanta este y que y que estoy re feliz de haber tomado la decisión de de terminar y así que capaz que en tres años ya ya soy este psicóloga y bueno si me va mal en la actuación o en el baile llega un momento que no voy a poder bailar así que por ahora me va bien este no me encanta si seguramente ejerza seguramente bueno muchas gracias la verdad que tenés un gruelo bastante extenso entre danza videoclips film y también telenovelas si estás conforme con lo que has hecho hasta ahora estoy estoy conforme estoy estoy contenta siempre como te decía soy bastante exigente conmigo misma de decir pa podías haber hecho más no sé me me cuando estoy cuando estoy de malas conmigo me me tiro esas esos esos palos pero la verdad soy feliz estoy cuando estoy de buenas digamos digo la verdad que he hecho cosas lindas y lo que te gusta si cuando miro por ejemplo el el reel que hice o el demo y cosas que ni siquiera están ahí que no las he actualizado este he hecho muchas cosas como te decía muy variadas y estoy contenta quiero hacer más la verdad quiero hacer más y siento que tengo un montón de más para dar y ojalá se me vaya dando pero hasta ahora como te digo poco a poco he logrado las cosas que que me he propuesto este salvo recibirme que bueno ahora lo voy a lograr en tres años y y creo que ese es el camino yo voy disfrutando el camino la verdad y estoy contenta bueno muchas gracias Valeria por haber venido y aceptar la invitación no muchas gracias a vos espero que en un tiempo también cuando estés presentando algo aquí en Montevideo podamos hacer algo y también invitar a la gente para que venga a verte obvio va a ser acá voy a volver siempre la verdad que me dejó muy contenta de tu invitación y y la pasé muy bien así que muchas gracias ahí te va a México toca las puertas de tu piel un otoño atardecer y es que el sol ya está a tu lado y me confundo pensando que aunque extrañe Buenos Aires ya soy parte de tu brazo lluvia que intenta desteñir estas ganas de seguir mirando tu regazo no me sorprende quererte hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol vengo de otros aire pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón tierra de tenampas catedrales y paisales y un tequila que no alquila su perdón y aunque anduve vagabundo por el mundo por vos México siento este amor profundo y es que mi destino mexicano o argentino hoy tu casa ya es mi casa corazón brumas de noches de temor y un sorbo de tu amor me abraza con tu manto y en tu bolero de llanto y de mi aquella nostalgia de arrapales y de entancos ya no se bien donde quiero estar si soy de aquí si soy de allá mi corazón va contra mano si tenerte si tenerte es mi suerte apuesto a quererte y me juego por vos vengo de otros aire pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón tierra de tenampas catedrales y paisales y un tequila que no alquila su perdón y aunque tú me vagabundo por el mundo por vos México siento este amor profundo y es que en mi destino mexicano o argentino hoy tu casa ya es mi casa corazón corazón